El gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, y el jefe del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, entregaron láminas galvanizadas, cubetas de pintura, vajillas y despensas a las familias que resultaron damnificadas durante la tormenta tropical Manuel. Porque no solo son estos recursos. Quiero que ustedes sepan que a veces cuando se veían ahí esos camiones, los camiones, Báctor que les llaman, para sacar el agua, varios de ellos nos los mandó el jefe de gobierno. Que muchas de las brigadas médicas que llegaban a nuestro estado, y particularmente a Acapulco, era también la expresión fraterna de un pueblo, de un gobierno, por cierto, de izquierda al igual que nuestro. En ese acto, Miguel Ángel Mancera entregó un cheque por casi 7 millones de pesos al gobierno de Ángel Aguirre, cuyo monto será destinado para la construcción de viviendas en beneficio de los afectados durante los fenómenos hidrometeorológicos. Qué bueno que podemos ayudar. Es un pequeño granito de arena, pero hoy les queremos reiterar y les queremos decir. Guerrero está en pie, porque su gente tiene mucha voluntad y tiene muchas ganas de seguir adelante. Y no están solos, les reitero, estamos con ustedes. Este apoyo es resultado de las aportaciones directas que hicieron los trabajadores del gobierno del Distrito Federal para ayudar a los guerrerenses que sufrieron los embates de las lluvias torrenciales del pasado mes de septiembre. De Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.